El traslado de ellos, los puntos habilitados por Efecti, son 10 puntos, están ubicados en lugares muy peligrosos, donde pasan vehículos de cargas pesadas, donde son doble vía, tenemos muchas personas en condición de discapacidad que se han visto afectados para el traslado. El punto de la alcaldía también lo quitaron, lo quitó Efecti. Las personas pueden cobrar hasta el 11 de julio los puntos habilitados como Servientrega Principal, Super Servicios, Las Llanadas, La Gloria, Santa Clara, El Bambo, Camino Real, El Tejarito, Juan 23 y Santa Clara. Pueden ir a cualquiera de los puntos que les quede más cercano. Seguimos insistiendo con esta empresa Efecti para que nos deje la modalidad de pago como estamos acostumbrados a realizarla en los puntos de pago en los barrios. La verdad es que esperamos que ellos se pongan la mano en el corazón y puedan acceder a las propuestas que la Administración Municipal les ha brindado.